La cadena de proveeduría que sostienen grandes fabricantes con pequeños comercios, 5 millones de América Latina y 50 millones en el mundo, deben lidiar día a día con múltiples deficiencias, algo que gradualmente se ha logrado resolver con soluciones de inteligencia artificial generativa y herramientas sencillas como WhatsApp, que han logrado mejorar ventas y la circulación de inventarios en ambas direcciones.